Música 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 ¿Cómo estás? ¿Tú lo presentas? Mucho gusto. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hola? ¿Qué tienen? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien? Querido míster, qué gustazo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Para mí es un poco cagado. No creo, no creo. Pero se dice eso, ¿no? No creo, no creo. Dani, Dani. ¿Hola? ¿Cómo estás? Primero que nada decirles que me da mucho gusto conocerlos en persona. Después quiero empezar por agradecerles, por agradecerles el gran esfuerzo que han hecho esta temporada. Los partidos que ganamos, los partidos que empatamos, los partidos que perdemos, lo que se ve en la cancha es que dejan el corazón y dejan el alma en la cancha. Realmente se nota, o sea, no es, no vengo a echarles, como decimos en México, un rollo a lo pendejo. O sea, vengo a decirles que realmente se nota cómo están dejando el alma en la cancha en cada partido. Y para mí eso vale más que cualquier tres puntos en cada partido. Si viajé 10 mil kilómetros para estar hoy aquí es porque es un partido que representa mucho. Un partido que para... Muchos de ustedes saben que yo supe que era Oviedo cuando... O donde quedaba Oviedo cuando me ofrecieron entrar a este equipo. Yo no sabía ni dónde era aquí, entonces... Ayer en el aeropuerto me decían los periodistas, ¿y qué se necesita para ascender? Y yo les decía, mira, a mí me ha tocado hacer campeones a tres equipos. Y además con ustedes el ascenso de tercera, segunda, cuatro. Y yo les decía, claramente las veces que hemos sido campeones, en los diferentes equipos que he estado, han sido por tres razones. Tres razones y no hay más secretos. La primera, unidad. Unidad entre ustedes, obviamente, pero esa comunión que se logra entre cuerpo técnico, jugadores, afición y directiva, es lo que hace a los campeones. O sea, si hay esa unidad, de verdad las cosas salen mucho mejor. La segunda, trabajo duro. ¿Qué es lo que están haciendo? Dejar el alma en la cancha, rajársela por el equipo. Cada uno de ustedes por sí mismos, pensar que el otro está dejando el alma en la cancha y entonces, ¿por qué yo no? Y la otra es la humildad, obviamente. O sea, saber que lo tienes, saber que lo traes, saber que eres mejor, pero tener esa humildad para aceptar tus errores, tener esa humildad para otra vez hacer todo lo que puedo por el compañero, otra vez dejar el alma en la cancha con el corazón y con humildad. Y creo que este equipo, y lo decía ayer muy claro, tiene las tres cosas. ¿Podemos cerrar tres jornadas antes de la cámara? ¿Podemos qué? ¿Cerrar tres o cuatro jornadas antes de la cámara? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por pedir, ¿no? Por pedir, que no quede. ¿Y no? ¿Qué pasó? Y no había visto, no había visto, no había visto un pie dos o tres veces a buscarte, Mister, pero estabas aquí atrás. Yo tenía libre, siempre, libre. Escondido. Y agradecerle, y agradecerle mucho al Mister, porque la verdad es que creo que ha hecho un trabajo excepcional. Ellos, pero, a ver, ellos, pero tú también. Eso, todo esto que mencioné se logra con un gran líder y creo que ha sido un gran líder. Y también te lo agradecemos mucho, un abrazo. De verdad, de corazón, amo locamente este equipo, lo he aprendido a querer como nada. Pregúntale, Alex, mi humor el día que pierde el Oviedo, ¿o no? En mi casa no me pueden ni ver. De verdad, de verdad, o sea, me cambia el fin de semana, me cambia el sábado, me cambia el domingo según el resultado del Oviedo. Y hoy, sí. Y hoy, además, después de haber estado en varios equipos en México, participado como presidente, como dueño, como lo que sea, hoy ya no estoy en ninguno. Hoy mi apuesta es 100% por el Oviedo. Y la verdad es que estar aquí para mí, Miguel, es un honor y es un placer. Y se los agradezco yo a ustedes que me permitan estar con ustedes. Los sueños son muy bonitos, todos soñamos, pero la realidad es otra. La realidad es que tenemos que trabajar como trabajáis y que tenéis que currar como curráis todos los días y la cabeza siempre arriba. Hemos estado en momentos jodidos, hemos estado juntos, hemos estado en momentos que ahora estamos, parece que medio que, pero ya sabéis cómo es estar la teoría. Nosotros tenemos una ilusión muy grande, muy grande, y los sueños se pueden cumplir, pero la realidad ya sabéis lo que cuesta y cómo se consigue. Vamos a hablar, chicos, como siempre. Ya sabéis que estamos todos y a ver si Dios quiere que tengamos la fortuna que se requiere en este juego. ¿Vale? Eso es lo mismo. Vamos. 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 ¿Ya vas para otra tercata? Sí. ¿Cómo sufre? A ver si no llueve, tío. Alguien te explica de los gallitos. ¡Vamos, papás! 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 Se ha rodillado y empezó a hacer. 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 Se ha rodillado. 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 Ya lo sabemos. Si el campo no se expulsa. Al campo de puta madre. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy mentiros, chavales! ¡Nosotros estamos llevados por la ansiedad y por todo! ¡Vamos, chavales! ¡Pase lo que pase! ¡Pase lo que pase! ¡Pase lo que pase! ¡Equipo, equipo, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 질밀 ¡Mirén, José! Se ha pegado en un palpate y le pegamos una patata con él M acompaña y vamos a recarla Lo que no podemos hacer es que la patata se dejan desmoronar y le dijimos el palco, vamos a agobiar que no salgan de veces, vamos a hacer una patada y quemamos el palón, allí de la esquina nos hagan, porque hay 11 lobos allí que muerden chavales, no hay más, vamos a adaptar a lo que hay y vamos a ganar el partido y vamos a competir, chavales eso no lo hemos ganado, pero currando, chavales, currando vamos chicos, son 3 puntos, nada ni nadie nos desvía de nuestro camino estamos en casa, ganamos los duelos individuales, la segunda jugada y vamos a ganar por nosotros, pero por nuestra gente, por ellos equipo, vamos de verdad 1, 2 y 3, 2 vamos gente, vamos 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 ¡Aquí es la invitación del Real Coñuelos! ¡De pleno! ¡O el 2, Silo Camesón! ¡O el 6, Carlos Ednawe! ¡O el 5, Fon Linn! ¡O el 23, Simosa! ¡O el 8, Carlón Fon! ¡O el 6, Fernando Ednawe! ¡Embresos, el 6,perto primero! ¡O el 25, table duro de resurre ¡O el 25,36 Lake abuso soils ¡O el 5, 1, Perú, a la 4, un arqueludo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡A la cueva! ¡Vamos! 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 Disfrutarlo, que hay que disfrutarlo. Pero son tres puntos nada más. Y el sábado tenemos otra batalla de tres pares de cojones. Vamos a ser humildes. Vamos a saber lo que hay que decir. Y nada más. Ser inteligente. Es muy difícil saber ganar. Y vosotros sabéis ganar. Y sabéis perder mejor que nadie. Así que... ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!